Cristiano Ronaldo Relacionadas a la de que a señora han renovado y mejorado su contrato Primero lo hizo Adidas aumentando su vinculación hasta 2027 y duplicando su oferta de 23 millones a 51 al año Y después se sumó Jip con un aumento de 17 a 42 millones anuales La influencia de Cristiano no tiene límites y gracias a él La Juventus ha entrado en el club de los 100 millones de euros en ganancias publicitarias Junto al Barcelona con Nike y Rakuten, el Real Madrid con Adidas y Fly Emirates O el United con Adidas y Chevrolet